Amigos, estamos yendo a Rosario, a QJ, a moto Rosario, porque acabo de llegar la SRT700. Así que vamos a mostrártela un poquito y contarte lo nuevo de QJ que sigue metiendo modelos a Argentina. No para, es una cosa increíble. Y tiene un precio bárbaro esta moto de $13.290.000 pesos. Acá me comentaba la gente de Sport Adventure que podes entregar tu moto en parte de pago. Bueno, y todas esas cosas. ¿Qué más? Tu moto, 50%, con DNI, financiada, tarjeta de crédito, un montón de cosas. Linda moto, 72 HP, 67 Nm, peso 235 kilos. Aproba bien en ruta, pero un poquito pesada por ahí. Sí me están preguntando qué hago, qué me dedico. Bueno, trabajaba, hasta lo hace mucho, para Yad, que es una empresa de maletas para motos. La verdad que cobraba bastante bien. Y esto es como mi hobby, porque la verdad que por lo que deja YouTube, esto es como un hobby mío. Me costeo y acá estoy. Un servicio a la comunidad motera, como algo que estoy mostrando siempre, motos nuevas y eso. Pero bueno, tengo un almacencito, que trabajamos ahí familiarmente. Y es lo que me permite también hacer todo lo que hago, ¿no? La verdad que vendía de las redes. Es muy difícil vivir, a no ser que seas... Y más en el nicho moto. A no ser que seas un super mega viajero. Bueno, sin Charlie Sin, igual. Ahí capaz que las redes podés vivir. Pero si no hay que meterle a la gente. A mí me encanta, me encanta lo que hago. Me encantan las motos. Y esto de poder venir acá y mostrarte la nueva QJ SRT 700. O mostrarte la semana que viene salimos a probar la nueva Duke 390 Gen 3. Bueno, para mí es algo que me encanta. Es como un servicio a la comunidad. Decir lo bueno y lo bueno de la moto. Vos después si te la compras, no te la compras. Dejá tu comentario ahí abajo. Y listo. Pero bueno, quería tocar este tema mientras seguimos acá. Me gustaría que me dejen sus comentarios acá abajo y me digan ¿Qué opinan ustedes de la marca QJ Motor? Dueña de Volvo. El grupo Geli. Dueña de Lotus. Bueno. Y ahora. ¿Qué te gusta? Ahora es en estas motos. Y acá acá vamos a llegar a QJ Motor Rosario. QJ Sport Adventure. Ahí se ve la 700X. Que es muy, pero muy bonita. Mirá que son las llantas en dorado. Y adentro. Ya debe estar por lo que me dijeron. La moto. A ver que no veo atrás. Ahí está. Mostró la cámara. ¿Cómo se ve? Se ve. Se ve. Se ve así, eh. Tenemos la cámara. Muñeca está en el cuello. Sí, sí. En modo fantasma. Eso para todos los que me dejen fantasmita y me dicen, sos fantasma, viste. Esa gente que está con bronca la vida. Igual no pasa nada. Yo los entiendo. El hater es como un niño en un cuerpo de grande que está enojado consigo mismo y tiene que expresar esa furia que tiene. Así que no pasa nada. Yo los voy a jugar. Bueno, seguime, chango. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Esto es la nueva QJ? Eso es la nueva QJ. Vamos, llegamos. Y acá tenemos la 700 de QJ. Yo voy a buscar la llave porque así la escuchamos un poquito también. Escuchamos cómo suena. ¿Les parece? Vamos a escuchar cómo suena esta nueva SRT 700. Pantalla de 5 pulgadas. Enciende bastante rápido. Muy rápido. En 3 segundos ya tenemos el tablerito funcionando. Lo comparo con mi moto que tarda como 8 o 9 segundos. Eso me pasó bastante piola. Vamos a repasar el tablerito. Ahora, vamos a repasar el tablerito. Tenemos marcha en Granada, cuenta kilómetro, la hora, que no está puesta todavía. Cuenta revoluciones, temperatura del motor y consumo de nafta. El combustible acá tenemos medio tanque. Temperatura del motor, como viste, ya está un poco caliente. Vamos a escuchar un poco cómo suena. y ahora vamos a ver como me queda como yo que mido un metro ochenta y dos peso ciento treinta y dos kilos quedo arriba de esta máquina el sonido está muy lindo muy lindo así quedo arriba de esta moto que ahora te la voy a empezar a describir de atrás para adelante comenzando por las cubiertas que son Pirelli Angel GT no le han escatimado en calidad de componentes a esta moto tenemos cubiertas Pirelli Angel GT vamos a hacer la prueba de las vibraciones la verdad que no tenemos un vaso que sería ideal tenemos esta botella de agua vamos a ver las vibraciones de esta nueva moto observen la parte de arriba la voy a acelerar que la moto no vibra prácticamente nada lo que se mueve es porque se mueve la botella cuando se abre la moto porque tiene un motor de 72 HP bastante potente ahí está miren la base del agua son mínimas las vibraciones de esta va a ser que tengo un poquito de agua QJ700 SRT vamos a arrancar a leer la fichita técnica un motor bicilíndrico 8 válvulas Dodge 698 centímetros cúbicos inyección electrónica 22 HP a 8000 revoluciones por minuto su potencia Newton metro 67 a 6000 revoluciones por minuto el arranque es eléctrico 6 velocidades y el embrague multidisco con baño en aceite chasis tenemos una suspensión delantera telescópica invertida un mono amortiguador vamos al freno delantero doble 320 milímetros con ABS para parar estos 235 kilos te puedo asegurar que frena muy bien porque ya estuvimos dando una vueltita ya volvamos al review y te lo vamos a estar mostrando el disco de freno trasero es de 260 milímetros la rueda trasera ya que estamos ahí es 160-17 y dijimos que era Pirelli Angel GT pavada de goma una de las mejores cubiertas para el asfalto hoy en día la rueda delantera 120-70-17 dejame tu comentario acá abajo yo quiero saber qué opinan de esta QJ700SRT su valor 13 millones 800 mil pesos la podes adquirir también acá en QJ y hay que tirar el chivo gente hay que tirar el chivo a ver cuál es el canje de venir acá les muestro la moto me prestan la unidad y tiramos un chivito es así un intercambio pero gracias a eso les puedo mostrar la unidad 13 millones de 800 mil pesos vienen acá hablan con Juanma o buscan el Instagram también pueden entregar motos en parte de pago o crédito aprendario con DNI también entregar el 50% financias el otro 50% en 12 cuotas sin interés el asiento delantero es cómodo no te digo que de los más cómodos pero tiene muy buena ergonomía acá vamos a mostrar donde va la espalda de uno uno queda calzado bastante bien ¿no es cierto? mirá y en la parte trasera la acompañante va cómodo también viene sin valijas la moto ¿sí? por lo toque después la tenés que equipar vos tenemos defensas que estas defensas lo que voy a hacer yo no vinieron inventadas para eso la defensa es por si lo que llaman mata perro o por si se te cae la moto ¿sí? pero en ruta cuando venís muy cansado le podés poner la gamba acá ¿ves? y descansas un rato ¿viste cuando venís en la ruta que estás venís metiendo kilómetro y kilómetro kilómetro por ejemplo hacés la ruta 9 Buenos Aires-Córdoba y tirás un poquito las piernas acá ¿eh? cuando no viene nada y descansas un poco está bastante piola esto pequeña pequeño truco que le enganchamos acá a la nueva UJSRT700 tenemos cubre manos esto es buenísimo por si viene una piedra o algo te pega acá vamos a suponer que un camión un auto escupe una piedra para atrás te salva por más que tenga guantes te salva de que las manos las manetas regulables acá podemos mostrar si yo la tengo acá en tres en tres más bien de los dos lados tanto de freno como del embrague acá la podemos regular vamos a ponerla en tres también de acá de este pequeño joystick a ver si me toma la cámara podemos acceder al tablero y cambiar las funciones también es bastante intuitivo ¿no? no es muy difícil porque vas apretás select y ahí bajás y empezás a toquetear ¿no? tiene conectividad con tu celular también la pantalla esta podés poner el GPS ahí toma USB y acá vemos este diseño nuevo donde para bastante bien este acrílico esta pantalla de acrílico el aire despejándolo para los costados y hace que no nos pegue en mi caso yo le pondría un pequeño deflector acá apenitas como para que ya pase el aire por arriba pero apenitas está muy bien esta pantalla muy bien diseñada nada que criticar esta QJ700 en ese sentido y si te pensás que estoy acá y no voy a criticar una unidad está equivocado no sería yo te voy a decir ya lo bueno lo que me gustó y lo que no me gustó de esta nueva QJ SRT700 eso no lo transamos gente la visibilidad a ver si me tomo la cámara para atrás miren tenemos buena visibilidad me imagino con unas camperas acá yo tengo el brazo bastante grandote y tenemos buena visibilidad para atrás incorporo la baliza de este modelo sí con esta perilla que tenemos acá acá tenemos las balizas me hubiera gustado acá hubiera preferido por ahí un botoncito pero la verdad que por el precio que tiene esta moto tener la potencia que tiene el motorazo muchas cosas no le puedo criticar ¿no? bastante trae tanque de combustible de 20 litros sí así lo escuchaste 20 litros que nos da aproximadamente en ruta y ciudad unos 300 kilómetros 310 kilómetros de autonomía la autonomía si hacemos viajes largos aceptable se podría decir no es no es que tiene 250 230 kilómetros se queda corta tampoco tenemos para hacer 400 kilómetros aceptable normal los pedalines les podemos sacar esta gomita ¿sí? como se aprecia acá la podemos sacar fácil y si nos metemos en tierra podemos poner la bota la bota ahí a ver no es una moto para andar en barro si alguna calle de tierra si tiene gomas prácticamente lisas podemos incursionar pero bueno lo quería mostrar también que lo trae igual que su hermana la 700X o no lo cambiaron observen la calidad de los materiales también mirá mirá qué lindo pedalín trasero mostrármelo acá arriba por favor a ver si la cámara lo toma mirá cómo vuelve y los acabados de esta SRT 700 que te voy a estar contando ahora lo que me gustó y lo que no me gustó de ella lo que me gustó de esta QJ700 SRT son sus líneas tiene líneas muy bonitas donde la parás donde la ves y decís guau qué linda moto ¿no? su precio 13.800.000 pesos aproximadamente unos 11.700 dólares unos 11.800 dólares y su precio gente diseño precio y potencia potencia 72 HP 67 Nm mueven bien estos 235 kilos que es lo que no me termina de agarrar esta moto la haría adelgazar un poquito para mí tendría que pesar unos 25 kilitos menos pero bueno también de ahí radica el precio ¿no? si meten un chasis de aluminio esta moto pasa de costar 13 millones y medio casi 13.8 a capaz que 10 más esto fue todo por hoy quiero agradecer a Sport Adventure QJ Rosario por prestarnos el lugar para poder hacer este video el otro día y suscribirte al canal dejame un like y comparte el video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!